¡Saltaje! ¡Hoy se pone al 20 la genial Marcela Moreno! ¡Adelante! ¡Bienvenida, Marcela! ¡Un gusto! ¡La mamá de la canción! Así te va a un diseño. La mamá de la canción. La mamá de la canción. Ella es una madre. Viene en la prueba de sonidos. Te abrázate, cuídate. Que sabes, esta parte te la enseña. Esta reina, esta reina de cada vez que viene acá, la rompe toda, va a estar al 26. De octubre en el Teatro Gran Red. ¡Oh! ¡Está lindo! ¡Rest! Tuentrada.com, ahí consiguen su ticket para ir a verlo. Apúrense que vuela. ¡Qué hermoso que estés en una sala tan mítica! ¡Ay, sí! ¡Qué hermoso estar ahí! La gente disfrutándote. Siempre que venís lo disfrutamos mucho. Así que, Marcela, como usted sabe, aquí se trabaja. ¡Vamos a la banda! Y ya está. Salva, sí, los entra Marcela Moreno. Me perciben más alta. Sí, sí. Lo importante es cómo tanto percibe a vos. Disculpe, se sumó un señor a la banda, no lo conozco yo. Mi marido. ¿Está ahí? Sí. ¡Ay, hola! Acá mi marido Rodolfo. ¡Hola, Rodolfo! Sería el hombre más amado. Sin duda que sí. Y tengo para ahí, tengo también a Martín Cabello en el acordeón acá. Claro, Martín, que me acompaña siempre. ¡Qué ingenio! Que mando saludos a toda la gente por donde estuvimos por todos lados tocando. Vos sos la hormiguita viajera. Sí. Vos vas por todos lados. Ya vamos a charlar de todo. Me parece que hoy te metemos en un juego con tu marido. No sé, esta producción está bravísima. Está bravísima. ¿En serio? Y en el día del trabajador de televisión se arma quilombo acá. ¿Vamos con una linda canción para empezar? Por supuesto que sí. Por favor, la disfrutamos acá, Marcela Morelos. Dale. Ah, un segundo. ¿Puede fallar? Un segundo a pedir el maestro. Sí, ya está. Ya está, dijo que ya está. Volví. Me voy. Chao. Dime, luna bonita, dime qué me está pasando. Dime, luna bonita, si me estoy enamorando. Extraño tu sonrisa, me muero por sus labios. Ya nada me conforma, si no estoy a su lado. Cuéntame, luna bonita, tú que sabes de pasión. Si se enciende la llama en mí, la llama del amor. Cuéntame, luna bonita, tú que sabes de pasión. Si se enciende la llama en mí, la llama del amor. ¡Fuerza! 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 Luna bonita. ¡Fuerza! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Hace lo que quiere con el público. Pones las canciones y todo se enloquece. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora, ¿cómo te preparás para un Gran Rex? A diferencia de estos shows que venís... Esperá que esto te está golpeando. Sí, me está tocando acá. Igual podés hablar con la vincha. Ah, ok. Pero somos para cantar. Ok. ¿Cómo te preparás para un show como el Gran Rex? Digo, dando tiempo de anticipación, en el medio girando. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, mucho trabajo. También hago mucha prensa. Vengo a visitarte. Hermoso, feliz. Voy a otros lugares. Pero acá la pasas mejor que en todos, ¿o no? Olvidate. Olvidate. Lo único que quiero es ir a tu programa. ¡Ay, qué lindo! Pero pará, vos ahora te levantás, ponele. Y lo primero que pensás es el 26 de octubre. ¿Lo tenés ahí? ¿Te pone nerviosa? Sí, todavía... No, no. Me pone nerviosa, pero digo, bueno, todavía tengo tiempo. Falta. Falta, perfecto. Me falta. Entonces, bueno... ¿Ya sabés qué te vas a poner, Marcela? Estoy en eso. Mi vestuarita a Analia le mando un beso. Ella ya sabe lo que me voy a poner. ¿Siempre te importó el tema de los looks? Me importa, pero soy... Bueno, ahora me vine así con lo primero que encontré. Siempre venís impecable acá. No, porque Analia me tiene cortita. Sí, se ocupa. ¿Estarías hecho guineta? Re. Re. Re, 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 re. El próximo tema de Marcela Moreno lo vamos... Ah, y este es... Ah, bueno. Me agarra... Preparate. Dale la mano a Jorge, dale la mano a Mabel, porque se viene el momento romántico de la noche. Pero, por supuesto, está auspiciado. Los datos que te pueden pasar en un trabajo son infinitos. Desde cuál es el escritorio donde mejor pega el caloventor, que eso es muy importante, hasta dónde se esconde el mejor café para las reuniones. Pero el dato, 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 escúchame bien, es que si pasás tu sueldo a BBVA, tenés un premio de bienvenida de 220 mil pesos. Mirá. Te paso un dato. Y si pasás tu sueldo a BBVA, tenés un montón de beneficios. Encima te dan un premio de bienvenida para que compres lo que quieras. Era eso nomás. El hombre más amado de la tierra, al que espero desde el siglo anterior, Tiene los ojitos color a Mabel, y una fragancia tibia, muy tibia en su piel. Si alguien sabe ver, que me lo diga. Estoy atormentada por su amor, tiene en la mirada tanta calidez, que jamás lo pude olvidar. No puedo olvidar. Tormento de amor, pasión de mujer, el cielo es testigo de mi padecer. Tormento de amor, quisiera vivir, envuelta en sus brazos, y hacerlo feliz. Y hacerte feliz. Te acerdo feliz. ¿Qué te pasa, Far? Se lo dedico al marido. Se dimos, dedico. Iacerte. No, me rompés el corazón. Eso no es ese, me quería dar un chuponazo a mi bestia. Dale un chuponazo, por favor. Chupo. ¡Qué hermoso! Se lo di en cámara. Eso no es un chuponazo, Marcela. Bueno, un besazo. Un besito. ¿Están los chicos mirando? Vamos a darle un micrófono a Rodolfo, por favor. Mi mamá te mandó un beso. Le mandamos un beso. ¿Cómo se llama? A Nelly. A Nelly un beso enorme. Todo que voy está prendida de las dos de la tarde. Muy bien. Ahora que hay prensa. Hermoso. Ahora ya debe estar en la cama metida ahí. Mirá, Nelly. Yo no sé. Espero que te caiga bien tu yerno. Vamos a hacer un juego ahora con tu yerno y tu hija. Y por supuesto está auspiciado. ¿Tengo acá el producto? Descubrí. Ay, me quedo ahí. Vení que lo voy a buscar. Porque es el día del trabajo de televisión. Gracias, Ferchu. Bienvenido. Mirá. Descubrí el nuevo ser un colágeno puro de vagovid facial que le damos la bienvenida al programa que previene y retrasa el envejecimiento de la piel aportándole firmeza y luminosidad. Descubrí el nuevo ser un colágeno puro de vagovid facial. Es lo que tu piel necesita para prevenir y retrasar el envejecimiento. Vagovid colágeno puro es concentrado y aumenta hasta un 76% el nivel de colágeno en la piel. Ah, mirá. Esto es así. Vamos a ir al medio del escenario. Que alguien le tenga la guitarra al pobre Rodolfo. Vení. Veníte con el mic y dejá la guitarra si querés. Yo te ayudo. Mirá, Pachi. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, vení conmigo. Vos sin miedo. Sácate la guitarra, querido, que no duele. Ahí va. La cuidamos. A esa. Yo necesito este, no. No, vos estás bien. Vení, Rodolfo. Vamos acá al medio. Tribuna, ¿están para un juego de pareja? Porque vamos a conocer un poco más de esta pareja. O sea, cada uno una paleta va a tener que tiene del lado la cara de uno y del otro. Yo tengo las tarjetas en algún lado. Si no, me van a decir el quién es más. Me lo va a decir por acá, Vero. Les voy a ir haciendo preguntas de quién es más en la pareja y ustedes van a tener que dar vuelta la paleta. ¿Quién es más? Ah, pero esto no es quién es más. Ah, pero entonces, bueno, pero la pregunta no es de quién más. No importa, ustedes me van a entender. ¿Quién dijo por primera vez que amo? O sea, ¿quién es más romántico? Yo. Giran, giran. Es raro esto. Considencia total. Es raro, es raro. Pero voy a, esta se la dejo pasar. Voy a la próxima. ¿Quién es el más malhumorado a la mañana? No, él. Él. ¿Hasta qué hora no se te puede hablar, Rodolfo? No, me gusta desayunar solo. Hasta las 4 de la tarde. ¿Te gusta desayunar solo? Me gusta desayunar solo. Perfecto. Eso de gordito te dice la tostada con la mermelada. No, no, no. Me la hago yo solo. Fuera, fuera, fuera. Próximo. ¿Quién colapsa primero? ¿Qué haces? No puedo más. Basta hasta acá. Ella. Marcela, ella. ¿Por qué? Mamá Marce. ¿Por qué? Y bueno, mamá Marce, mujer, artista, madre, mucho. Demasiado. Aguanta a mí, obvio. Aguanta a Rodolfo. Por qué es lo que pasa. Bien. Bien, ¿quién lleva el Excel de los gastos de la familia? Perfecto. Este me flaca, este me dale que tenemos, este me mirá, aumenta, se lo sacaron el subsidio. Claro, estamos bien atentos. Cortala con esto porque no, no va más. Perfecto. Aflojame con la ropa y me volvé a la llovineta. A ver esta. ¿Quién le pone más límites a sus hijos? ¿Quién le pone más límites a sus hijos? Ella. Contente. Pero ese ríe como contento, como que te tira el fardo, me parece. No, yo soy más permisivo. Más permisivo. Vos sos de, si tu mamá te deja, sí. Y van a mamá y me dicen, no. Bueno, es un problema que yo sea permisivo. Acercate. A veces nos trae conflicto. ¿Vos qué le decís? No, nos trae conflicto cuando está algún hijo en el medio y yo le digo, no, esto no. Y él le dice, no, ¿por qué no? Él le clava la fulminante, la mirada. Lo hablamos después, gordo. Lo hablamos después. Esto no. Exacto. Próxima. ¿Quién es el más dormilón? No. No, son mañaneros. Ninguno, ninguno. Perfecto. Y la última. ¿Quién es el más picante cuando se enoja? Ella. Ella. No te puedo imaginar enojada. Sí. Sí. Brava. ¿De acá o de silencio? Es un militario, de dragona, olvídate. ¿Pero te vas de pico o claro? Me voy, me voy, me voy de pico un poco. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira fuerte. Sí, perfecto. Soy fogosa. Los hemos conocido un poquito más. En todos los aspectos soy fogosa. Ah, mirá. Vamos, vamos, Marcela. Es un equilibrio. Mirá, yo tenía acá la pregunta y dije, bueno, no se las pregunto, pero ya quedó claro que la más fogosa es Marcela. Yo les voy a tener las paletitas. Los invito a que vuelvan a la banda, a su puesto de trabajo. No sé qué hacen acá. Gracias. ¿Qué se piensa que es una entrevista? Está cantando. Están adelantando el Gran Rex el 24 de octubre, digo bien. 26. 26 de octubre el Gran Rex Marcela Moreno. El próximo tema está auspiciado. ¿Querés disfrutar de tu boca sin molestias? Probá Oralzone Max, el anestésico y antibiótico local para aftas, llagas y heridas por brackets que no mancha. Oralzone Max. Mira. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. La miró para despedirse y se alejó con la luz del cielo. Fue a volar no tiene límites. Él se adueñó que la luz del cielo pasará a mirar a una noche de abril para verla sonreír. Una luz encendida de color marfil. Brillará para ella sin fin. Susurra una flor a la distancia, se escucha su voz con la luz del cielo. Cuando todo ruido de pronto se hizo calma, ella lo vio con la luz del cielo. Alma de mi alma, tú me has hecho soñar, para siempre te voy a amar. En la luna vida yo te voy a encontrar, cuando el cielo me llame a volar. Lo sé, lo sé, te veré en el cielo, te veré. Lo sé, lo sé, te veré en el cielo, te veré.